Esperamos por la salida Y ya abren la compuerta Si, están en carrera Quiet Girl, Sumay Luchando a la delantera Los primeros 125 metros Quiet Girl Pedió cuerpo al frente Por fuera, Valley Desert y Sumay La atacan y la domina En los 1000 metros Valley Desert a la delantera Despega tres cuartos de cuerpo Sumay al segundo Al pescuezo en el tercero Adelanta adentro, vuelve a estar él Dos cuerpos más atrás Quiet Girl en el cuarto lugar Dominando por cabeza a Little Red Kitten Pasan los 7 Van a los 600 metros finales Valley Desert Despega al frente con dos cuerpos Y medio Sumay Para el segundo lugar A un cuerpo en el tercero Queda, vuelve a estar él A cuatro en el cuarto Adelanta A la parte de afuera Social Grace Pero entrando en la recta final Valley Desert se ha despedido En la delantera Con unos 6 a 7 Cuerpos de ventaja Vuelve a estar él Para el segundo Social Grace Afuera el tercero Aquí en los 100 metros finales No hay duda del triunfo Cómodamente Valley Desert con unos 8 cuerpos Así está ganando Por unos 8 a 9 cuerpos Sobre Social Grace Vuelve a estar él Para el tercero El cuarto de Sumay Luego Little Red Kitten Quiet Girl Y el último Para Princesa D Vuelve a estar él Gracias. 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 Gracias.